PINIPON GITAIPON Es que los PINIPON no molan Venga, a ver cuantos looks consigues hacer A ver cuantas piezas eres capaz de montar Y a ver cuantos complementos eres capaz de usar Venga, te reto ¿Qué dice una barra de pan a otra? No sé, ¿qué? ¿Te presento una amiga? ¿Sabes cómo se llama un mago después de comer? ¿Cómo? ¿Qué hace un perro ladrando? No sé, ¿qué? Está ladrando Oye, ¿te gustan mis gafas nuevas? Pues la verdad es que no mucho Pues es que son progresivas ¡Ah! Pues entonces ya me irán gustando ¡Soy el rey del mundo! Pero tío, si eso no es nada ¿Qué no? ¡Soy el rey del mundo! Dos patos participaron en una carrera ¿Sabes cómo quedaron? ¡Empatados! 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 I'm gonna dream big tonight ¡Empatados! 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 ¡Gracias!